...injusticia que buscaba su partido, 13, sumando puntos. Tolsi que buscaba, cerca del arco de Pelegrinos iba a esa pelota. Recupera la mitad de la cancha, aquí no. El 10 con esta excelente habilitación para Julio Rodríguez. Y la definición ante la salida del arquero, Jorge Carranza, 1 a 0. El halcón, cuarto, en el certamen para el paraguayo. El visitante que tenía un invicto de 12 partidos en el certamen. Cinco victorias, siete empates, cinco de ellos seguidos. ¿Y dónde está el Tata, el nuevo entrenador de Ferro? Acá está. Cuatro del segundo tiempo, ya estamos en el complemento. Otra vez Julio Rodríguez. Le queda una serie de rebotes y dice, etta la mea. Qué buena definición de zurda. Floja respuesta del arquero. Primer doblete para el ex delantero de Berazategui. Que de esta manera gana y de esta manera defida. Parecía que se iba a caer, ¿no? En cualquier momento. Ahora el ataque de Ferro, buscando una acción individual de Marcos Acuña. No lo pueden derribar al jugador dentro del área. El remate, palo y afuera. El verde no gana de local desde el 9 de diciembre del año pasado. Final del encuentro, ganó Defensa y Justicia. 2 a 0.